El gobierno abre un proceso de negociación y búsqueda de consensos con los partidos políticos y la sociedad civil con miras a las elecciones judiciales para este año. La elección de autoridades para los órganos de la justicia tiene que producirse este año, el año 2017, para que el primer mes de enero del 2017, ya del 18 perdón, estén ejerciendo sus funciones. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, señaló que por constitución se debe elegir a autoridades judiciales y debe ser este año. Para este trabajo, el mandatario señaló que se trabajará con las fuerzas políticas y la sociedad para poder elegir a personas idóneas para las próximas elecciones a realizarse en esta gestión. Es por eso que he instruido al presidente de la Cámara de Senado y al presidente de la Cámara de Diputados que inicien las conversaciones, las conversaciones con las fuerzas opositoras de bancada para establecer cronogramas, procedimientos y reglamentos. Es decisión del gobierno nacional iniciar este proceso de elección de nuevas autoridades al órgano judicial. García Linera señaló que las autoridades judiciales quienes vayan a las elecciones deben tener un conocimiento con la legalidad, ya que serán elegidos por mérito clase A. Que permitan que la elección para las nuevas personas que se harán cargo del órgano judicial sea transparente, sea consensuada y estén seleccionados las mejores personas que puedan revitalizar, puedan llevar adelante un renacimiento del poder judicial. El órgano electoral tiene previsto llevar adelante en el mes de octubre, según su cronograma, las elecciones judiciales. Para ello, la Asamblea Legislativa debe cumplir con los procedimientos de preselección. Comisión de seguimiento a la CUM de la Justicia, comisión de seguimiento de la propuesta del reglamento, tratamiento de ley, acuerdo de bancadas, tratamiento de reglamento, convocatoria a asamblea, publicación de convocatoria en medios y páginas web para los candidatos, recepción de postulaciones, remisión de notas e informaciones, apertura de verificación de requisitos de los postulantes, publicación de la lista de los postulantes habilitados, presentación de impugnaciones, resolución de impugnaciones.